Me quieren quitar a mi cariño. ¿Acaso tu pecado me estás haciendo portita? A ver, Jesucristo bendito, esa belleza no es normal ¿Por qué no confiesas quién es el padre de la criatura y todo se acabará? No padre, no puedo Entonces es cierto, es hija del diablo Oye, vete por este sendero, nadie te encontrará ¿Qué fue por este sendero? Apúrenme, pasguatos, si no se nos van ¡Rápido! Papá, mi hija, ¿estás bien? Ya te bañaste ¡No hay que botar a ese pecador! ¡No! Estás muy cómica Te vas a llamar O lo verás Bonita ¡No hay que botar a ese pecador! ¡Ah! 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 ¡En nombre de los conservadores! ¡Estoy ahí rebelde! ¡Déjame pasar! ¡Estoy luchando por una patria sana! ¡Ah, chileón! ¿Y ese cómo es? ¡Pues libre de conservadores! ¡Hazte un lado! ¡No, machimo! ¡Aquí no hay paso para insurgente! ¡Ya lo sé! ¡Por eso agarré la lateral de reforma, tomé patriotismo y no me detendré hasta llegar a la independencia! ¡Te sientes lo máximo, ¿no? ¡No! ¡Pues hay que van tres balazos, máximo! ¡Mínimo! ¡Uno te pega! ¡Abre! ¡Abre! ¡Por favor, señora! ¿Cómo quiere que su hija sea tan bonita como yo? Si lo mío fue un designio del señor ¿Y usted quién sabe con qué señor se metió que le salió refeo? Entiéndelo No saldrás de esta casa Hasta que mi hija sea tan bonita como tú Uy, pues entonces mejor váyame diciendo dónde voy a dormir ¡Santo cielo! ¡Pronto, Lorenza! Trae algo para curar a Máximo Que viene bien balaseado Yo sé cómo se cura alguien que viene bien balaseado Bonita, bonita Pero eso que está haciendo a mí Se me hace una cochinada ¡Pronto necesito hervir estas hierbas! ¿Dónde? ¡En la cocina! Niña, niña Máximo Es heredero de la fortuna de los Allende y Gallardo No cabe duda que cuando una tiene antojo de mole Del infierno te mandan el guajolote Despierta Sígueme la corriente ¿Qué me hicieron? Tranquilo Mi hija te salvó la vida Acércate, Lorenza No seas tímida Ay, como la ves Mi hija es una de las más guapas de Izguapalapan Chulancigo Ay, nanita Pues cómo estarán las otras Seguramente te sentirás obligado a casarte con ella Después de todo Le debes la vida ¡Ah, chisa, chisa! ¡Ah! ¿Viste tu palabra de caballero mientras delirabas? Pues solamente así ¿Hubieras preferido morir desangrado? ¡Ey, puchanse! Aquí está la infusión ¿Acaso Dios equivocó al darle a una sola flor tanta belleza? ¡Qué bonita! Siento que ya nos conocíamos ¿Acaso fue en otra vida? ¡No! ¡Fue en el guayabo! ¡Mamá, mi marido! Desde que llegaste a esta casa He tenido ganas de darte Aunque sea un par de cachetadas ¡Pero no puedo! ¡No puedo! ¿Por qué? Porque eres... Eres tan bonita ¡Ay, pero yo sí puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué, virgencita? ¿Por qué? ¿Qué pecado he cometido? Tan solo por el hecho de haber nacido tan bonita No puede ser Quedaste bien chapeada Por lo tanto, más bonita Esa es mi cruz Y lo peor de todo es que cada día amanezco más bonita Hoy me levanté Me miré al espejo Y no tuve palabras Sencillamente me vi Y me aplaudí ¡Che, payasa! ¡Cómo me caes, cuerda! ¡Máximo! ¡Te tenemos rodeado! ¡Pronto, Lorenza! ¡Esconde a Máximo en el granero! ¡Épale! Para ti tengo otros planes Te voy a llevar A donde está la pularisca Para que te patee la cara Y te deje toda disfigurada ¡No! ¡Bonita! ¡Máximo! ¡Habla la puerta! ¡Habla! ¡Santísimo Ernesto Alonso! ¡Señor de la novela! ¡Dime cómo salvo de seis trícolis dramáticos!